Lo que he hecho año con año y lo hago en este momento es hacer un llamado a los empleadores o patrones de Coahuila, nacionales y extranjeros, a que se solidaricen con los trabajadores con un bono o con una compensación económica. El fondo de mi comentario está de que si los trabajadores y los sindicatos, cuando la empresa está en crisis, los acompañamos para salvar la crisis, negociando en forma extraordinaria paros técnicos como se le nombra y, privilegiando el empleo, aceptamos el 50% del salario con el único objetivo de conservar el empleo, con las mismas razones, con los mismos factores, les pedimos a los patrones de Coahuila, de México o de donde venga, que en este mes de mayo se solidaricen con nuestros compañeros trabajadores y mi comentario va dirigido hacia aquellos en donde las utilidades o las carátulas se reflejen en cero para que los trabajadores tengan un bono económico, repito, por lo menos de un mes.